Que veloz se van los días sin nada que hacer Llegas al espejo, no eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy, tus días de niñez Solías jugar, corriendo sin cesar Y queda solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y que linda te hagas hoy El mejor regalo, está en tu corazón Ahora estás parada, en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte, para poder pensar El amor y la ilusión, enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia, para así escoger Y queda solo recordar, los días sin pasar Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y que linda te eres hoy El mejor regalo, está en tu corazón Y sé que vienen días, difícil para ti Pide dirección, pide dirección Pide dirección a Dios, y Él estará por ti Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, y que linda te eres hoy Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y que linda te ves hoy El mejor regalo, está en tu corazón El mejor regalo, está en tu corazón Hija mía, es tu cumpleaños Mi corazón explota de emoción y gran placer Miro tus ojos, y revivo esos años Cuando llegaste a casa, por primera vez Tantos momentos, que con el alma apreció Tu vida es un perfume de alegría y bendición Hoy te honramos, como familia te amamos Y juntos celebramos, tu vida y corazón Y le pedimos, al Dios del cielo Que siempre te guarde y te bendiga con su amor Que siempre brille, su rostro en tus ojos Y su misericordia te envuelva al corazón Y le pedimos, al Padre de Gloria Que ponga en ti el espíritu de revelación Que siempre lo ames, con todas tus fuerzas Y cumplas su propósito en tu generación Hija mía, te bendigo, te bendigo Y te abrazo, atesoro el regalo de tu amor Hija mía, te valoro, hasta el cielo yo te añoro Eres la niña de mis ojos, mi corazón Hija mía, hoy te cubro De oraciones, tu futuro Es inmenso en las manos del Señor